¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Como les platicé en el video pasado, que si no lo han visto, se los dejo aquí arribita y en la descripción del video. Estas últimas semanas he estado aprendiendo a hacer diferentes técnicas de encuadernación. Y me parece una buena idea compartírselas en el canal. Las dos técnicas que más me han gustado son la de espiral y la copta, que es con aguja e hilo. Pero en este video solamente les voy a enseñar la de espiral, usando la encargoladora zinc. Que si no la tienes, no hay problema, también vas a poder hacer tus cuadernos. Y la otra técnica, la copta, te la voy a dejar en este video, que también te voy a dejar aquí arribita y en la descripción. Pero antes de empezar, te voy a dejar todas mis redes sociales en la cajita de información para que vayas y me sigas si aún no me sigues. Porque normalmente dejo ahí algunos adelantos de los próximos videos. Y si eres nuevo y aún no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas dándole click al botoncito rojo que está por algún lado de tu pantalla o en el link que está también en la descripción. Y ahora sí, los materiales que vas a necesitar para hacer tus cuadernitos son... Hojas blancas o de diferentes colores, cartoncillo de 3 milímetros aproximadamente, una encargoladora, esta es opcional, y el espiral. Yo previamente corté mis hojas a la mitad para que mi cuerno quedara media carta. Y empecé a perforar. Estoy usando esta encargoladora que se llama Cinch y es de la marca We Are Memory Keepers. Y es muy muy fácil de usar. Porque al igual que la mayoría de los productos de esta marca, tienen impresas las medidas que debes de usar dependiendo del tamaño de papel que uses. Y para perforar solo debes de acomodar las hojas hasta el tope y bajar la palanca. Queda perforada la primera parte. Después extiendes la regla y vuelves a alinear las hojas hasta el tope. Y bajas un segurito que está del lado izquierdo de la Cinch para que no se mueven las hojas. Y aquí dice que tengo que jalar estos tipos de botón, el número 6 y el número 7, para que no se perforen esos hoyitos. Y vuelvo a bajar mi palanca. Y así voy a perforar todas mis hojas. Yo perforo de 6 en 6 hojas aproximadamente. A veces pongo un poco más y si no las perfora, pues voy quitando. Y así hasta perforar todas mis hojas. Te voy a dejar un link en la descripción del video con una explicación más clara de esta engargoladora. Si no tienes una de estas perforadoras, no te preocupes porque puedes ir a una papelería a pedir que te las perforen y que te las engargolen si es que quieres usar un arillo de metal. Si tienes arillo de plástico, tú lo puedes hacer solito. Este video lo hice principalmente para que veas que tú puedes hacer tus propios cuernos usando las hojas que tú quieras. Aunque no tengas esas herramientas, en las papelerías grandes te pueden ayudar a juntarlo todo y a engargolarlo. Pero tú puedes ir escogiendo los colores de tus hojas. O si quieres hojas decoradas, o si quieres hacer un cuerno personalizado para alguien, lo puedes hacer con esta técnica sin tener que tener a fuerza una de estas. Y ahora que ya tengo todas mis hojas perforadas, voy a perforar mis dos portadas de la misma forma. Las portadas que usé son del mismo tamaño de las hojas. Después voy a alinear todas mis hojas con las portadas para empezar a poner el arillo. Si usara arillo metálico, del que se cierra apretándolo, solo se coloca del lado derecho de la cinch y vas colocando tus hojas poco a poco. Pero como usaré espiral de plástico, pues estoy usando estos palillos de madera para que no se muevan las hojas y sea mucho más fácil. Literalmente solo tienes que girar el espiral para meterlo y es súper fácil ayudándote de los palillos. Al final solo corté el sobrante del espiral y lo doblé un poco con unas pinzas de bisutería para que no se salgan las hojas. Y así es como va a quedar tu cuaderno, listo para que lo uses en lo que tú quieras. Solo falta decorarlo y darle tu toque especial. Y listo, así es como van a quedar tus cuadernos con espiral. Esta técnica es mi favorita porque me parece que es muy cómodo usar cuadernos con espiral para poder escribir o dibujar o lo que tú hagas con tus cuadernos. Y como vieron en el procedimiento, yo estoy usando esta maquinita que se llama Cinch, que es una engargoladora de la marca We Are Memory Keepers. Y que si te gusta esto de la encuadernación, te va a resultar muy útil y te recomendaría que ahorraras un poco e hicieras la inversión en comprarla. Pero si no la tienes y solamente quieres usar esta técnica para un solo cuaderno o dos, puedes ir a alguna papelería y que te ayuden a perforar las hojas y seguir con el procedimiento normal. Así que con ella o sin ella, puedes hacer tus cuadernos. Y si haces algún cuaderno con esta técnica, me encantaría que me dejaras una foto en cualquiera de mis redes sociales, que como ya te dije, te voy a dejar en la descripción. Si te gustó este video, me ayudas mucho dándole me gusta y compartiéndolo en todas tus redes sociales. Recuerda que en el blog vas a poder encontrar más fotos de este tutorial y de otros anteriores. Además de encontrar más especificaciones y detalles de los materiales que usé, como las marcas y en dónde puedes conseguirlos. Así que te dejo el link directo al post de este video también en la descripción del video. Y antes de irte, no olvides darle click a la campanita para que te lleguen siempre las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y eso fue todo, nos vemos en el próximo video. Bye!